Oigan, tenemos una exclusiva, tenemos una exclusiva de la vida de Cuauhtémoc Blanco, ahí les va la primicia. Bueno, primero te cuento, fíjate que me enteré primero que Cuauhtémoc Blanco, pues ya ves que está casado con una ex modelo brasileña, muy guapa mujer, ya tienen dos hijos, y entonces haz de cuenta que pues está este muy feliz, es mi Cuauhtémoc, pero que está enamorado, no Jesús, lo que le sigue del enamoramiento. Entonces dicen que se trajo a toda la familia de ella de Brasil, algunos los ocupó trabajando allá, pero acá a otros los mantiene literal, a los papás, o sea, él está verdaderamente enamorado, y esta mujer prácticamente lo que le pide, se lo concede, ¿no? Este, siempre lo vimos muy enamoradizo, ¿no? Con este, con Galilea, con Liliana, Liliana Lago, ¿te acuerdas? Liliana Lago, no, este, era la Nacha Plus, ¿no? Sí, la Nacha Plus, sí, correcto. Y entonces, pues, ¿qué creen? La exclusiva es, están esperando a su tercer hijo. Qué joven. Está embarazada la esposa de Cuauhtémoc Blanco, esto no lo han dicho a ningún medio de comunicación, y creo que ni muchos amigos lo saben, realmente es un secretillo, pero pues como yo sí soy bien metiche, pues me vengo enterando, entonces Cuauhtémoc Blanco será papá de nuevo con su esposa. Se casaron en el 2015, llevan siete años, tres hijos. ¡Cueil! No hay que perder el tiempo, dice Cuauhtémoc. Exacto, dice, ahora es cuando, muchachos. Así que, pues, ahí está la exclusiva, Cuauhtémoc Blanco será papá por tercera ocasión con su esposa, la exmodelo de Brasil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues está guapa la señora, ¿no? Muy guapa, está muy bonita. Primera dama de Morelos. Y qué padre que sean felices, o sea, qué padre que sean un ejemplo de siete años y siguen felices y siguen enamorados y me dicen que Cuauhtémoc padea por ella y la idolatra y está muy enamorado de su mujer. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito que te digan eso, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué vicegobernador, dice Abdel de la Rosa! Ya se va. Ya se va. Ya se va. Sí, ya se va. Oye, vámonos a la siguiente, a la siguiente transmisión. Vamos a hablar, vamos a hacer una crítica de Cabo. Vamos a hablar de Key del Castillo y el fracaso de la Reina del Sur 3. Ya está arrancando el final de Vencer la Ausencia. Ya tenemos harto chisme para la segunda transmisión. ¡Acompáñenos en dos minutos! ¡Regresamos! ¡Abarás! ¡Abarás!